Sigo en la duda contigo Quiero mirarte y no te miro Me tiembla el cuerpo por dentro Quiero serte de nuevo sincero Aunque me cueste otro pero Mi corazón ya es de hierro Creo que vuelvo a caer Se me resbalan los pies Te miro, te escribo, te guardo en mis suspiros Quiero retroceder Aquel momento de cuando estaba todo perfecto Cuando tuvimos el mismo sueño De esas cosquillas bajo tu pelo Y ya no puedo seguir viviendo en este infierno Aunque lo niegues y que me quemo Y no sé cómo vencer tus miedos Puedo mirarte a la cara y darte un beso Pedirte un te quiero y no miento Porque yo por ti me muero Pero no sé lo que hacer Me alejaría otra vez Te pido un respiro Que escuches tus latidos Y así retroceder Aquel momento de cuando estaba todo perfecto Cuando tuvimos el mismo sueño De esas cosquillas bajo tu pelo Y ya no puedo seguir viviendo en este infierno Aunque lo niegues y que me quemo Y no sé cómo vencer tus miedos Y no sé cómo vencer tus miedos No sé cómo vencer tus miedos Y no sé cómo vencer tus miedos Y ya no sé dónde